¡Suscríbete al canal! Ahí arriba hay una grabación. Todas, todas, ¿no? Donde estoy disparando. Vale, entonces sí que... Ah, no, pero a lo mejor es que como nos dividimos cuando hicimos esto... Sí, esa la cogí yo, por eso te lo digo. Mira, jodeos cabrones... Campear... Pues ahora después vamos para allá y cogemos la grabación también. Vale, tú no eres amigo. Yo me voy a meter por abajo. Tío, los putos brujos aguantan lo que quieren. Nada, pero le ha pegado un aplauso y no se ha muerto inmediatamente el brujo, así te lo digo. No se ha salido ningún chupacabras aún, macho. Es verdad. Bueno, brujo chupacabras, tío, es súper... Es desconcertante. Chupacabras no es eso. Pero dale a esto tú, iscale. Un momento, que es que está matando a un brujo... Diablo... Un demoniado, ¿cómo se llama? No... Barbacoa humana y tanto como te has quedado dentro, hijoputa. ¿Qué has salido haciendo? Mira, la tercera no sé dónde está, nunca la encontré. Pero yo he encontrado el váter, que es lo único importante. Dios, que cuanta mierda. No importa la ayuda a mí. Gracias, torreta. Bueno, tío, yo me pierdo. ¿Dónde hay que coger lo que se supone que hay que coger? Ah, por atrás. Ah... Luego vamos a por la grabación también. Es la Gatope, nena. Me está dando... Me está dando ahora las... ¡Coño! Un símbolo de la cámara. Ah, sí, hay uno ahí. Súper descarado, además. Mecanomante... Ahí está. Esto que mierdas es. Es de nivel 50, por lo tanto, no puedo usarlo. Pero bueno, si no te queda tanto, enseguida lo puedes usar. Luego te doy el escudo, recuérdamelo. A ver, Tuso. Vaya por Dios. Muerte, gracias. ¿Dónde mierdas es...? ¡Ah, joder! Está aquí. Escondido. En el cubo de la basura. Ya tengo... ¡Dios! No los bajo. Ya tengo el cohete. Un momento. ¿Cómo que matarlo para él en lugar de para Hammerlock? Es que es una misión de elegir. Pues... Yo creo que no. Vamos, yo me lo cargué. Bueno, da igual. Vamos a... Mira, veo la grabación. Está ahí arriba. Vamos a coger la grabación, ya que estamos... Para no dar tanta vuelta, luego. Que queda un poco desconcertante. Sí. ¿Pero la ruseamos o matamos a todo Kiski? Ruseala. Que le den por culo. Ya reviviré si... Si me matan, que han estado a punto. Gracias, trepa mortal por el escudo. Luego te lo pago. A la escogida. ¡Vámonos, Juanpe! Que huye. Ya que el guapo está muerto. Un... Buscador de la cámara lo ha matado en sangre fría. Te... Te dedicaré mi vida a recuperar a Jack el guapo. Y matar al buscador de la cámara que lo ha asesinado. ¡Lo juro! ¡No! ¡No! Esto te mató a estar por el cacer. Ese es el espíritu no que llama. ¡Ja! Me recuerda el capítulo este de lo de... Muchacha Danui, el puto personaje este, ya vale de llorar, ¿no? Desgraciado. El... El de Loki and the Locker, macho. Ah... Así, así ha. ¿Qué harías por él? Así... ¿ Tai matas por él? No sé. matarías por él abandonarías tu casa si lo haría así porque a lo mejor lo conoces algún día porque no ríes lo que ande lo que era así porque no llora así pero a lo mejor no lo conocen nunca porque no lloras y ese es el espíritu lo que ande lo que es por lo mismo dios puto nakayama es es lo que ande lo que estamos yendo a donde porque yo me pierdo sabes que me pierdo con facilidad a poner el cobete a que has cambiado la misión buen trabajo no 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 lo ha cambiado pues es que se ha cambiado vale no que me confundí para antes sabe cambiar la misión momentáneamente cuando vemos claro cuando cogió la grabación pero no se llega a cambiar del todo entonces siempre me despisto bueno a ver pájaros estáos quietos yo soy el cobete no yo también quiero ser el cobete dios brax ardiendo así es Juanpe vuela vuela me atravesará supongo espero que no para los ojos no tu porra estúpido rack a te voy a matar a no sé quién vale rakanos dónde está joder con los putos pájaros de los huevos lo verás venir te lo aseguro yo creo que me mataron antes los pajarillos normales mira ahí está matar al pollo que granadas tengo dios no tengo las que rebotan vale nada pollo dios como reviento dios pollo no atraveses la eso no eso eso no vale así hasta luego hijo de perra que me he quedado con tu cara cabrón ahí juanpe me vas a tener que ayudar voy a tener que ayudar voy a tener que andar random a ver si pasa algo pero dios es que el ácido que suelta está chetísimo vamos joder me va a matar en serio a ti y a mí a los dos a mí es que me han quitado toda la vida a los pequeños de esto atropellándome así cuidado que voy guay va atropellado y cuando llega el otro sólo tiene que hacer bueno le disparo una vez el ácido y ya arreglado lo mejor todo es que se recupera la vida me parece no me jodas estúpido pollo pájaro dónde estás es que estaba sin torta y sin nada y está a no 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 se recupera la vida a no pues mira guay lo que pasa es que como está tan lejos le doy vaya le he dado todas las veces debería decir que no le doy más a menudo au no tiene gracia a morirse uy va me ha quedado en la cabeza que cabrón ay como la verdadera fuerza procede del interior que clase tienes mira como me enseñas a ser como tu estúpido hammerlock y el claptrap hay que entregarse al claptrap luego se la entregamos a lo mejor hay más de las que tenemos que hacer hay que entregárselas a él en otras palabras vamos a hacer más estúpidas misiones secundarias como buscar las estúpidas las grabaciones pues puede que entregándole esta hilada las grabaciones suba de nivel y lo del vomitón lo del vomitón ah vale si lo del meao no ambas cosas bueno el meao es por la noche y no es por la noche aunque cualquiera lo diría con lo oscuro que está esto entonces que hacemos esta que has puesto si no veo porque no y esta es dios esta es ir para allá supongo osea que me subo al árbol uy no tienes cojones pues casi me he derrapado por la raíz ya 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 pero es que algunos estos árboles algunos si que te puedes subir pero otros no y te escurres es una cabronada porque te subes a uno y dices vale me puedo subir luego a otros no y dices mmmm por qué que intentas esconderme yearbox que el juego está perfecto también a bola dios oye ahí no había otra grabación creo esta la cogí yo aquí había otra grabación de hecho la estoy viendo desde aquí y ya que estoy voy a matar a ese pavo están campeando no pasa nada mi torreta sabe no no lo sabe pero bueno da igual la he dejado abajo sin querer están campeando lo de los coches así no saques coches si tío tienes manía que ya ves tú porque esta zona si esta es la zona más currada del DLC que tiene pantano tiene árboles piedras más árboles y pantano grabación adiós pringao con esta trampa mortal por ahí surriendo y mi torreta lo cual me sorprende para matar al buscador de la cámara la terminus va a aterrizar en la inclusive alerta piloto automático desconectado ay como es posible estúpido au quien ha sido y si nos vamos juanpe que aquí ya no hay nada que hacer vámonos si dios me ha pillado el salto trampa mortal reviveme que te lo has creído tío últimamente no te revive nunca se está volviendo nunca míralo toma escudo después de muerto estoy ayudando mira que la torreta se quede jugando con el con trampa mortal y meternos vamos eh encuentra la unidad claptrap la verdad es que esta tampoco la hice así que no se por donde mierdas era esa y bueno sigamos el rombo y ya está salgamos de dudas el rombo es la clave me quedan dos renglones macho para subir al cincuenta es que exageradamente rápido subir macho a medida del cuarenta y una vez cincuenta me costó más pues ya te digo que voy fresquísimo ah a ver no sé que estás junto al origen de la señal pero no hola es aliado espera ese scrag se ha tragado la unidad claptrap tienes que protegerlo hasta que la vomite vamos vámonos 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 deja de montarme encima yuuu corre vomitón acaba con ellos guau guau miau y como lo protegemos puedo pegarte no no puedo vale corre no no vuelve aquí dios como corre el desgraciado a lo mejor deberíamos ir con un vehículo oh dios protege torreta protege al perro trampa mortal no lo atacará no? tiene la vida en verde no no tiene la vida en verde este tío se ha liado por algún motivo podrían ser podrían ser unos cabrones haberlo puesto en rojo la vida y nos jodemos sabes? pero esto tiene pinta de ser la típica misión que puedes fallar pero de todas formas clatra si se ha comido el rack a al otro al otro claptrap no esta ya jodida la cosa? yo digo donde? no la han quitado vida de momento ahora si la han quitado vida joder estoy sin balas oh 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 bueno que mas da si voy a morir cabrones coño no me ha quitado vida no se como ha pasado pero vale vale este tío ya esta avanzando ah no esta volviendo para atras yo estoy enseguida contigo que necesito balas se me ha olvidado comprar tío como siempre estupido gunzerker te acostumbras a lo bueno oye que hace vomiton? no se yo creo que hay que limpiar toda la zona antes de que avance pues quien falta miralo es que esta tu trampa mortal ahí con uno ya esta no han salido mas y van y salen mas boton equivocado que violento si yo le protegeria pero no se donde estan los putos enemigos vale aqui hay dos no va a ser un brujo de esos turbios pero no es un chupacabra no hemos visto todavía ninguno tío no con esto no ha salido ahhh si yo lo protejo pero joder miralo no le hurques en la espalda oye que ya esta feo joder debo dejar de sacar el nuken para todo es cabronazo y aqui hay otro tambien dame escudo trampa mortal dame escudo lo mato lo mato ufff ah vale no se que lo has matado justo he tirado a mi torreta y pensaba que lo voy a matar a mi torreta menos mal que el vomiton aguanta el hijo de puta buen trabajo perro mira que tornadete hay por alli estupidos burjos magos bueno podemos avanzar ya por favor me encantan las armas de torque para que preocuparse de coger armas de elemento bueno podendo hacer explosiones a ver que es porque esta no la he visto que es que me das toma toma como yo dije toma toma au que ha pasado creo que ha explotado vale Skag vomitador de pantano vomiton eh se puede matar ya a vomiton o no? no 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 jo que lastima pero le han salio skag amiguitos que no nos gustan se bueno no me han hecho nada en particular salvo que intentan matarme pero mira un albino eso es para la misión anda mira pues si bueno por lo visto sigue sin haber más de un claptrap en pandora joder tío deja de pasar por mis menús trampa mortal te lo agradecería en el en el no molaba porque había claptrass rojos rojos y negros con sombreros y pistolas y decías dios los claptrass molan y aquí también están todos muertos en la casa del claptrap al principio dios te debería hacer algunas misiones solo para quitarse de en medio amarillo pis vale amarillo pis porque no es de noche tío yo no he visto en saga de noche no aún no has visto como te voy a los árboles todo el mundo lo ha visto dios no ha visto nadie nada porque estoy a tomar por culo en mi casa hola coño estas volando yuuu perfecto los riscos los riscos bueno vamos a ver eh teniamos que esta zona macho la verdad es que no hice las misiones es la mas estamos alargando la vida del juego juan pedro ahora siento que el dinero le merece la mas la pena pero es que este dlc osea las misiones secundarias no están mal osea son mas o menos divertidas no no las misiones secundarias son las mas importantes son a quien le guste matar bichos mira si que va a aprovechar el donde estan las manchas de orina tenemos que esperarnos a que sea de noche de verdad mmm no se aqui dentro parece ya de noche tu donde te has meao cabron yo las las usodichas manchas no las veo por ningun lado a lo mejor si que hay que hacerlo de noche gemialo es de dia de dia pues pasando esta si solo volveremos no es mentira esta misión no la inventais intentais descubrir como es por su cuenta porque no es de noche y yo no me pienso esperar a que sea de noche si bueno veis la zona donde estamos pues venis cuando es de noche y ya esta yo creo que sea muy dificil veis la zona donde estamos tiras una torreta y que lo haga todo junto con trampa mortal que es esto de aqui? coño juan pedro he encontrado un pez que? esto y un sombrero de copa no hay peces en pandora es mentira ah si? es un pez en una bolsita ay pues miradlo me han matado no juan pedro juan pedro iba a decir que lo mataras pero si no que coño es que hay uno al lado vale ya esta que coño le pasa a ese rack? madre mia dios creo que no me había cargado bien alguna textura sabes? si? ese rack tenia pinta un poco rara ademas juan pedro estas muriendo perdona si ya estoy contigo no el se encarga me la veo parece que se lo hubiera comio el suelo antes no se algo raro eeeeh mira para hacer el imbecil que? pandora hostia joder hay 4 aqui tambien te maldigo simbolos de la camara este con la sirena no lo encontre yo este no lo encontre con nadie de hecho no me he metido a hacer esta misión osea que no me he metido por aqui nunca bueno eeeh pasamos como de la mierda de esta misión ya es oficial vamos a buscar las grabaciones y nos entregamos todo al claptrap y luego lo sacrificamos a nuestro dios o cualquier otra cosa vamos a ver porque todavia no me se manejar por los menús macho a estas alturas vamos darme experiencia me queda un renglón tío eeeh quedaba una solo? eeeh si tios hemos ido cogiendo las de paso de todo yo voy corriendo por ahi por corriendo digo deberia coger un vehiculo yo creo que no hace falta matar ya gente random no ni lo estoy joder ya lo he vuelto a hacer coger el vehiculo para que despues me pongan unos pivotes macho que iba a decir esta zona es la mas currada es la que puedes ir por ahi es un pantano le pega al vehiculo este nuevo que acabo de destruir porque para manejarte por aqui bien pero ponen pivotes cada 2x3 y no te dejan usarlo anda y ese bicho menuda fiesta he montado deja de tirar granada de esas tío que ya bastantes fps me baja esto el solo porque si la play no da pa mas mas efectos rapido torreta yo tambien quiero hacer el imbecil vamos granada no mira no he recargado quiero tirarle a las cosas ah mira mi granada que tambien hace efectos especiales cuantos habia macho yo no he visto nada yo lo he visto codificado eh huevos huevos ah no no es la grabacion no es un huevo no se creo que solo hay huevos en la primera zona creo ay venga ya eh nodriza no te ansies que haria jack que haria jack que haria jack vamos esto me inquieta muchisimo tio te acuerdas en el primer dlc cuando matamos al primer jefe macho al tio este el pequeñin con el primo de zumo sol con el si que estaba grabando ah tio tienen la siguiente parte de esto la siguiente pieza de la brujula la tienen estos tios de hiperion ah espera que ha venido el que ha venido el buscador de la camara a matarme y yo tio lo acaba de grabar es mas este tio es que es tambien como ah tio me esta jodiendo el buscador de la camara ha conseguido grabar una grabacion vale hemos llegado a esta a este pantano vale en total de juego cuanto podemos llevar dos horas una hora una hora una hora y media una hora hora y algo en total le ha dado tiempo en una hora y media pongamosle como mucho a grabar que es que ha llegado el buscador de la camara a matarme y a perder la grabacion donde cristo perdió la zapatilla sabes a mi que me lo expliquen macho es que coge el echo asi el olor diario este o lo que mierda sea asi bueno pues me vienen a matar asi guayba asi lo tira a tomar por culo por ahi hay que decir que ya que hemos jugado a los tres completos el mejor de momento es el uno el primer DLC es el mejor a mi parecer si la capitana scarlet tiene de todo es largo las misiones molan los escenarios molan un cojón si os tenéis que gastar 7 euros y medio en un DLC que sea el primero si solo podéis coger uno que sea el puñetero primer DLC en mi opinión si si o y si os sobra un poco mas pues el de Torgue tampoco esta mal por eso de Torgue es que el primero yo que se vas ahi con el desierto con el nuevo vehiculo luego te metes en acuíferos y hay selva con agua y que mora y dices hostia hostia esta guay que tampoco esta mal pero hay mas misiones secundarias hay mas cosas hay tipos de enemigos aquí hay mas tipos de enemigos nuevos pero las misiones secundarias son un poco beeh no hay ningun jefe asi que mole mucho mucho alguno si pero tampoco spoiler ya lo veréis ya lo veréis estais viendo esto es para ver lo que os ofrece el DLC y el mi opinión y te pueden salir Big Daddies también si eso si no duró mucho pero si puede salir pero también se puede bajar el osea comprar el primer DLC y sabes que vi que había en la pagina de Yardbox que me quedé con el culo torcio el que? hay una aplicación para móvil para osea tonos de llamada y de mensajes de alertas y todo esto para iphone y android y toda esta mierda no? si de de Torgue con la frase de Torgue pero en ingles ah claro en ingles evidentemente pero mola podian hacerlo en español macho estaria guay para los españoles digo eh el idio? no no es un traje para el cochecito creo que no es el mejor momento para ponerlo y no lo era puede que no puede que no debiera matar ese tio verdad? no es que no puedo evitarlo estoy al piscajo de subir a ver si la verdad que nos hemos dejado el diario sin coger el que estaba mas cerca de donde hemos cogido la misión a que si ah no no que ya estan ah vale no si si estan todos no me hagas ni puto caso no has oido nada ah por esto nos falta el simbolo de la camara de aqui macho que encontramos con otros personajes la verdad que estamos subnormales a ver dejarnos pasar ahora te voy a correrme donde coño estaba déjame rebuscar ahi esta ahi esta mi casa ala esta a punto de caerme porque me ha dado un pico de lagas y rarisimo mira tu lo tengo no se porque porque no tengo un personaje asesino creado pero lo tengo cogido y usado ha salido random ahí del suelo no lo se rapido juanpe baja ascensor si te has fijado ves esa parte de la izquierda que son como colinas asi puntiagudas cuala cuala de que esto donde le estoy disparando las sombras esas si que pasa con ellas pues que eso no esta debajo de la cueva y no lo hemos visto en pandora vamos hay tantas cosas de pandora es un puto planeta tío osea puede haber a saber que habrá habrá de todo no solo desiertos están los mismos adorando al claptra porque buena pregunta oye se les ha pasado el enfado creo que esto no debería eso no debía de pasar yo creo no es que también hay malos oye vamos a ver deja de hurgar gracias porque me estan adorando gracias tomame una granada de regalo da las misiones rápido que suba de nivel Protégeme, Juan P Ah, no Ha sido más rápido Quiero escuchar las frases que dice el Petra Que estas misiones no las he hecho, me importa muchísimo No distingo amigo de enemigo Bueno, de adorador Ni falta que hace teniendo al Trampa mortal Es más, ¿por qué seguimos aquí? No lo sé, voy a subirme el punto que me queda Vamos a continuar con la historia Ya está Y bueno, si me pasas el escudo Mejor que mejor Ah, que tienes nivel 50 ya, felicidades Juan Pedro Me han tirado una lanza y me ha aterrizado Ah, ¿ves? Esta vez sí que han acertado Ya está, ya Ya, joder tío Juan P, ven aquí conmigo y nos tiramos al barranco Y continuamos y ya te lo doy por el camino Porque no creo que quieran dejar de salir No, la verdad es que no, macho Pues deja de ir a por ellos, Juan P Ah, pero ¿dónde estás? Ah, vale, allí En ese barranco En la Arbacoa Es que este barranco da justo a donde tenemos que ir Yo digo por proximidad Y... buenas, vale Aquí detrás de los pivotes Los pivotes me dan seguridad Toma una hoplite, pero ya te digo que es de vuelta, ¿eh? Uh, mira, modelo de aerobote Sí, sí, cuando nos vayamos a salir Sí, luego me lo pasaré con la... Esto es Serafini No deberíamos tenerlo Porque no hemos matado invencibles con esta cuenta Pero da igual Lo tenemos Y te da 180.000 de escudo Y teóricamente al robot también, ahora Y ahora yo puedo equiparme armas que hagan algo Hombre, no te quejarás De Torgue Bueno, la de Torgue no me quejo, pero... Dices tú de Torgue Ah, y tenía... bueno, dieron una misión... Nah, dieron cosas de mierda Era verde Ni me molesta terminar la frase Tengo la escopeta esta de Moshi Que lanza cosas verdes que mola bastante Yo tengo este arma de Torgue Este... la conference call Que no es tan buena Este otro arma de Torgue Y este otro arma de Torgue Nah, conference call es que está demasiado cheta Estaba cuando... Cuando todavía estaba cheta la vi Ahora ya no está tan bien Bueno, no, pero sigue estando bien Pero no la uso casi Porque teniendo esta pistola Que la verdad es que está más cheta Era de las mejores escopetas que hay Ya, pero en este momento A mí me gusta más esta pistola, tío Ah, no sé correr No me acordaba Ah, es que la hoplite te baja la velocidad Oh, hipolite Abortón está, tío O Abortón O guardando 180.690 de escudo No está mal No está mal Mete 30.000 Que pasé una vi No está mal Tenía antes 25.000 No sé cómo le subió el escudo Creo que me cambié las maestrías Estas O las ventajas O como mierda se llame No está mal No está mal